El origen de este proyecto viene ya del año 2017 cuando vimos que en Estados Unidos, en algunos estados tradicionalmente cultivadores de tabaco, aquellos campos en barbecho, en desuso, por la plantación de tabaco, lo estaban empezando a sustituir por plantación de índigo, que es el colorante del denim y que todos conocemos. Ahora, tres años después, vimos que en España, especialmente en Extremadura, hay una gran cantidad de hectáreas de campos de cultivo de tabaco que muchos están utilizando, pero otras que no se están utilizando. Dándole vueltas, conocimos a María y a Javier de los Confites y contándoles el proyecto, nos dijeron que sería muy bonito que ellos nos dieran un espacio de todas las hectáreas que teníamos, un pequeño espacio para poder hacer un hub de innovación de cultivo del índigo y ver si realmente funciona o no funciona en Extremadura.